Allá viene una mujer llorando Pobrecita, el marido le pegó Allá viene una mujer llorando Pobrecita, el marido le pegó El que anda oyendo y la ley lo anda buscando Que se lo cojan y paguen por su error Ahora anda oyendo y la ley lo anda buscando Que se lo cojan y paguen por su error Oiga amigo, no le pegue a su mujer Mira amigo, a la mujer no se le pega Oiga amigo, no le pegue a su mujer Mire amigo, a la mujer no se le pega Porque mejor usted no se pone a ver Que buena o mala, ella es su compañera Ay no le pegue, no le pegue, no le pegue a la mujer No le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele Ay no le pegue, no le pegue, no le pegue a la mujer No le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele No le pegue, no le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele Toca, chachacho, ventral Toca, chachacho, ventral Atención Habito de que ha matado compañera Yo no sé por qué me atratan la mujer Y por qué será No sé Ha visto hombre que ha matado a su compañera Yo no sé por qué me atrata a la mujer Porque mejor usted no se pone a ver Que bueno o mala, ella es su compañera Ay no le pegue, no le pegue, no le pegue a la mujer Ay no le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele Ay no le pegue, no le pegue, dele pegue a la mujer Ay no le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele Y si usted se cree más que ella, ¿por qué no para un muchacho? Entonces ¿por qué le pegue a cada vez que llega borracho? Ay no le pegue, no le pegue, dele amor que eso no duele Ay no le pegue, no le pegue, dele pegue a la mujer Ay no le pegue, dele amor que eso no duele Un buen aplauso para ustedes mismos que se sientan Ay no le pegue, dele amor que eso no duele